¡Me aburro! ¿Quieres hacer una maqueta? Eso no es tarea de jubilados. ¿Por qué lo dices? Para nada. ¿Puedes dejar la maqueta y hacerme un poquito de caso? Claro que sí, cariño. Pero primero la acabo porque quiero enseñársela a los del club esta noche. Ah, son ellos. ¡Hola, Olita, amigos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Oye, Fernan, ¿el portaaviones está acabado? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo va el portaaviones? Bueno, voy haciendo. Creo que pronto podré meterlo en el agua. Ya me ha llegado la cuarta chimenea. La acabo de pegar. Cuelgo, que llaman a la puerta. ¡Gracias! 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 Gracias.